Música Déjame aparte de la mano, puedo caminar contigo y correr en mis sueños Y que vivas siempre yo siempre, siempre Tengo otra cosa que te pueda, que mi vida Un mundo viejo de fantasía, de novia mentira, si me gusta conmigo Solo que de mí me quiera, y te daré mi corazón sin vida Solo que de mí me quiera, y te daré mi corazón sin vida Solo que de mí me quiera, y te curaré, y me curará las heridas Si me quieres, te daré mi corazón sin vida Déjame aparte de la mano, quiero caminar contigo y correr en mis sueños Y que vivas siempre yo siempre, siempre Tengo otra cosa que te pueda dar, que mi vida Un mundo viejo de fantasía, de novia mentira, si me gusta conmigo Solo que de mí me quiera, y te daré mi corazón sin vida Solo que de mí me quiera, y te curaré, y me curará las heridas Solo que de mí me quiera, y te daré mi corazón sin vida Solo que de mí me quiera, y te curaré, y me curará las heridas Si me quieres, te daré mi corazón sin vida Solo que de mí me quiera, y te daré mi corazón Solo que de mí me quiera, y te daré mi corazón ¡Gracias!